¿Qué onda mis panitas, mis carnalitos re chuponcitos? En la buena, parceros. ¡Qué pedo raza! Bueno, parceritos, hoy venimos a reaccionar al parque urbano más grande del mundo, parceros. Y pues obviamente iba a quedar en México, en ese parque de donde iban a ser el aeropuerto. Mi hermano, ¿cuántas veces hay que repetirle lo mismo, oye? ¡Ay, pero qué idiota! ¿Dónde iba a ser el aeropuerto más espectacular de México? Bueno, parceritos, entonces vamos con este video, esperamos que nos sorprenda. Y pues debe ser un parque muy espectacular porque va a ser el más grande del mundo. Entonces vamos con este video, machitos. Y lo tiene México, papá. Bueno, machitos, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. También, por favor, suscríbete al canal. Esto lo dirá de suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando hacemos envíos, subimos videos y toda esa vaina para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Muchas gracias por tu apoyo. No olvides también apoyarnos en Machitos Premium. ¡Vale! ¡Vale! ¡Otra vez música de Star War, vea! ¡Ay, ay, ay! El tío, ¿dónde sacará eso, es cierto? sigue avanzando la construcción del parque ecológico lago de Texcoco actualmente el lago declarado como humedal de importancia internacional consiste en la recuperación hídrica y ecológica de más de 14.000 hectáreas es que como iban a construir un aeropuerto ahí yo no entiendo y su declaración como área natural protegida como iban a construir un aeropuerto un conjunto de acciones que permiten dirigir el desarrollo de la zona hacia un enfoque sustentable con ello mejorar las habitantes de la región para ello se realizan los trabajos de restauración ambiental enfocados a la creación de zonas de reserva trabajos de conservación y mantenimiento en cuerpos de agua que permitan la recuperación de lagunas y humedades con acceso al público uy no parce, eso es re grande trabajos de desarrollo de infraestructura de equipamiento deportivo, cultural y social y me imagino que eso quedaba más lejos todavía que la en el aeropuerto carrillo se continúa con los trabajos de colocación de enrocado en la cara interior del bordo perimetral se realizan trabajos de producción de vegetación alófila en el biofiltro así como la producción de 400.000 piezas en charolas de germinación en el jardín central no es por ser lambón pero México sí está a otro nivel bien, sí o qué vamos a que mire ese parque ¿no? si no van los trabajos de conformación de terraplenes para el desplante de barreras rompevientos y brechas cortas no, pero que tendrá que va a tener ese parque de todo pa yo creo que sí se llevan a cabo los trabajos de retiro de vegetación o sea más que todo planticas bonitas y eso que interfieran en el desarrollo pero recorridos y eso continuan los trabajos de topografía nivelación y preliminares en las plataformas donde se desplantará el una pregunta este también es del gobierno de AMLO ese proyecto claro porque el que quitó el anuló la construcción del aeropuerto para llevárselo para la IFA y entonces en vez de hacer eso dijo que hicieran eso bioparques ay papi ay con eso sí les dio duro pa uy eso sí fue una patada para el trasero para los otros se realizan tareas de banqueo de árboles porque no lo dejo abandonado cuando va a hacer otra cosa también se realizan acciones de monitoreo y reubicación de fauna a la fecha se han generado más de 3.000 empleos en la construcción del parque con estas acciones se garantiza la viabilidad de la zona así como la protección y recuperación ambiental del valle de México continúa la producción de la vegetación herbácea que será empleada en la cobertura de suelos del parque así mismo se realiza la propagación de 500.000 plantas al mes en el jardín central continúan las labores de mantenimiento de plantas herbáceas arbustivas y arbolado también se realiza el retiro de vegetación invasora y se mantienen las obras de terraplenes para la conformación de barreras rompevientos y brechas cortafuego así mismo se realizan trabajos de retiro de materiales y demolición de losas que interfieren con el desarrollo de las áreas del jardín continúan los trabajos de trazo en las áreas de equipamiento y se realiza la nivelación para el desplante de pavimentos en andadores y plazoletas se realizan tareas de habilitado de acero para las cimentaciones de edificaciones así como la demolición de elementos que interfieren con la construcción del proyecto de equipamiento a la fecha se han generado más de 3.200 empleos en la construcción del parque con estas acciones se garantiza la viabilidad de la zona así como la protección y recuperación ambiental del Valle de México se realiza el trasplante de charolas a bolsas de plantación de distintas especies herbáceas alófilas continúan los trabajos de mantenimiento y riego de 1.219 árboles así como la operación del hidrofiltro para el desarrollo de vegetación acuática en el jardín central continúan los trabajos para el retiro de vegetación invasora asimismo se realiza el mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central continúan los trabajos de geotecnia topografía y trazo en plataformas que a la fecha llevan un acumulado de 237.000 metros cuadrados de avance se retiraron los escombros generados por la demolición de elementos que interfieren con la construcción del equipamiento se realiza la compactación de suelos para el desplante de pavimentos en senderos y plazoletas asimismo iniciaron los trabajos de canalización de las instalaciones del equipamiento del parque de forma permanente se realizan acciones de rescate de fauna así como el banqueo de vegetación activa a la fecha se han generado más de 3.400 empleos en la construcción del parque con estas acciones se contribuye a recuperar la vocación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del valle de México continúan los trabajos para la producción de vegetación alófila herbácea y acuática para la cobertura de suelos en espacios del parque eso a mi me parece increíble no a lo bien que buena labor en las instalaciones del pabellón demostrativo se han comenzado a recibir visitas escolares con el objetivo de difundir el valor biocultural del lago de Texcoco que bonito en el jardín central se realizan trabajos preliminares para la construcción de barreras rompevientos y brechas cortafuego en la zona oeste del parque asimismo se continúa con el riego y mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central continúan los trabajos de topografía en el espacio Arles y senderos en las plataformas que a la fecha llevan un acumulado de 200 Arles es un amigo de nosotros que es fotógrafo topógrafo es que es topógrafo y es muy chistoso entonces pero no estamos burlando pero no es por el tranquilo eso 85.000 metros cuadrados de avance iniciaron los trabajos de excavación para la construcción de cimentaciones de las edificaciones aledañas a las zonas deportivas se realiza el colado de espacios deportivos los cuales albergarán campos de fútbol a vea si ve vea así como fútbol de baloncesto esto es todo pa vamos a ir de las plataformas se lleva a cabo se lleva a cabo la canalización de redes principales en las instalaciones del parque así como de redes interiores para la alimentación de los servicios de operación de cada una de las plataformas de forma permanente se realiza el monitoreo rescate y banqueo de la vegetación nativa además del seguimiento y conservación de la avifauna dentro del parque a la fecha se han generado más de 3.500 empleos en la construcción del parque con estas acciones se continúa con la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México en el vivero se realiza el mantenimiento de vegetación alófila para la cobertura de suelos salinos se ha realizado la propagación de 500.000 plantas mensualmente en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente por medio de la CONAM se realizan visitas escolares a las instalaciones del pabellón demostrativo con el fin de difundir el valor biocultural del lago de Texcoco en áreas del jardín central se realizan trabajos para el retiro de vegetación invasora asimismo en la zona oeste del parque se continúa con el trazo y deshierve para el desplante de plataformas que permitirán la construcción de las barreras cortafuego y brechas rompediento iniciaron los trabajos para la rehabilitación de 537 piezas de registros que serán rehusadas para las áreas de laberintos se desarrollan trabajos de topografía y trazo de senderos ciclovías y plataformas para el desplante del equipamiento deportivo eso que eso es un estadio eso iba a ser un estadio men así mismo se han excavado 12.600 metros cúbicos para el desplante de cimentaciones continúan los trabajos de colados de los ahí se podrían hacer un megastadio y otras áreas de equipamiento se lleva a cabo el tendido de tubería para instalaciones hidráulicas sanitarias y eléctricas en el interior de las plataformas para el desplante de pavimentos de plazoletas y senderos se realizan trabajos de afine y compactación de materiales permanentemente se lleva a cabo el monitoreo rescate y banqueo de la vegetación activa así como el seguimiento y conservación de la avifauna dentro del polígono del parque a la fecha se han generado más de 3.600 empleos en la construcción del parque con estas acciones se continúa con la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México bueno mis parceritos muy brutal el video pero a mi me gustó mucho lo que dijimos al principio y fue que este parque fue como la primera cachetada de amplio a todos los corruptos que les digo aquí no se va a otro lado acá no va a pasar nada y pues obviamente es un proyecto muy bonito donde se van a unir familias donde se van a ir a jugar a hacer ejercicio pero me parece que este proyecto es algo más allá por eso porque le dijo a esa gente que no y yo creo que también les demostró que si se podía hacer las cosas bien y que pues que él entró y que él era el del poder y chao oiga pues yo no sé hermano yo aquí yo no sé si va a caer en la ignorancia y el politólogo Jimmy me va a corregir no 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 petrista el petrista de Jimmy me va a corregir guerrillero para si nosotros cuantos llevamos reaccionando a México año y medio cierto y ahorita que estamos haciendo el machito news el noticiero machingón para que por cierto vayan y lo visiten averiguamos cosas bacanas sí pero usted no le parece casi todo lo que averiguamos de México es bueno casi nada es malo y lo que es malo es gente encontrada del gobierno de ahora bueno pues eso también puede tener una explicación y es que nosotros cuando buscamos contenido para reaccionar pues no vamos a reaccionar a cosas malucas sí no por eso sí yo sé pero es que así uno reacciona a cosas muy buenas uno siempre va a encontrar algo malo por ahí por ahí por ahí por ahí pero casi casi no Jimmy yo creo que el punto negro yo sé que AMLO tiene sus cosas malas es que las tiene que tener porque es un ser humano y es una persona que ha tenido de pronto ha tenido que hacer cosas que no le van a gustar a la gente yo sé que es la violencia el punto más negro de la gestión bueno pero todos esos proyectos no traen cosas buenas claro entonces para mí eso es una contradicción si me entiende o sea no sé cómo verá él las cosas el gobierno él cómo verá las cosas pero esto para mí o sea este país se está avanzando de una manera increíble hermano o sea y lo que más me interesa a mí lo que más curiosidad me da es que si él se está robando plata o su gobierno se está robando plata pues vale vale mierda porque está invirtiendo en el país o sea el país está lo que decimos acá que roben pero que hagan que roben pero que hagan a la final si me entienden todos van a robar y eso y se está viendo o sea para mí porque sería bueno hablar cuando grabamos el video de los cosas del transporte en México hace poco ese poco de cosas nuevas que van a hacer para el transporte hermano es que yo veo eso con mi país o sea yo comparo eso con Colombia hermano y México es que hacen de todo Jimmy están haciendo de todo si usted quiere tener un podcast brutal busquemos a un partidario a Anlo y un partidario y un podcast no ese hombre quiere que nos cierren el canal uy pero sería brutal si ay no eso se calienta a un lover a un lover y otro la posición otro de como es del PRI gente que sepa gente que pueda hablar con propiedades de cifras no no obviamente como yo les digo si o el debe tener sus cosas malas este gobierno debe tener cosas mal pero o sea a mi me impresiona a mi me impresiona este tipo de cosas la verdad porque es que en mi país se ven cosas pero no así no así y nosotros vemos que acá mire la refinería el AIFA el este y un poco más hay muchas más muchas muchas más así que bueno mi raza espero que los un lover le den click a esto y los que odian a Anlo pues también también desuscribanse porque qué mal mentira no ustedes saben que no somos seguidores de Anlo ni tampoco estamos en contra de Anlo simplemente reaccionamos a su gobierno que es el que está ahorita y amamos mucho a México y nos impresiona todo esto que están haciendo así que mi raza no siendo más por el día de hoy como siempre decimos gracias totales a los machitos se respetan a los machos a los machos Gracias.